Como la tocaba abuelo Con amor, con humildad Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Tocala y cantala Con tradicionales Tocala con muchas ganas Cántala de corazón Porque es pura tradición Y así es que ya se engalana Tocala con muchas ganas Cántala de corazón Porque es pura tradición Y así es que ya se engalana Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Ya está sonando la gaita Como en los tiempos de otra hora Con cuatro burros, tamboras Las maracas y charrascas Ya está sonando la gaita Como en los tiempos de otra hora Con cuatro burros, tamboras Las maracas y charrascas Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Como la tocaba abuelo Y cantaba mi papá Voy a tocar y cantar La gaita que tanto quiero Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad Con cariño, con anhelo Con amor, con humildad